Un delicioso lomo relleno elaborado por Wilfredo Luna se llevó al primer lugar en el Festival Municipal de Sabores y Tradiciones Navideñas en Granada. Mi platillo que conforme hoy fue lomo de cerdo relleno, conforme con muchos vegetales normalmente que se pueden conseguir en la comida tradicional nicaragüense en el mercado desde entrada, como zanahoria, chiltoma, chayote. Voy a tratar de hacerlo mejor, un poquito mejor, con la misma receta, la misma calidad, el mismo interés, porque como te digo, era un plato que me recordó mucho mi mamá, que me lo hacía cada 24 de diciembre. Entonces, con ese sentimiento lo voy a volver a hacer y quiero representar a Granada con todo orgullo aquí de hacer buenos platillos nicaragüenses. Este concurso organizado por Inturi, la Alcaldía de Granada, marca el inicio de una serie de actividades alusivas a la temporada navideña en la ciudad. Bueno, en primer lugar, verdad, darle gracias a Dios, porque el día de hoy, a pesar de la bendición que tuvimos con esta lluvia, pudimos hacer el inicio realmente de la actividad dicembrina. Esta actividad está enmarcada dentro de la inauguración de lo que vamos a decir nosotros, que va a ser la jornada hasta diciembre. Comenzamos con este certamen gastronómico, donde estamos recogiendo costumbres, tradiciones y nuestra gastronomía ancestral, donde todos y cada uno de los protagonistas han estado demostrando sus cualidades. El platillo ganador de este concurso representará a Granada en la etapa departamental a realizarse en diciembre. Para Crónica TN8 informó Auxiliadora García. ¡Suscríbete al canal!